Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy estoy grabando este vídeo desde mi terraza. Es un día especial, es sábado de Semana Santa y no hay mi banda sonora de Pink porque el tema que voy a tratar no es de política ni de economía, aunque sí, todo al final se resume en política y en dinero. Lo que os quiero contar hoy es muy sencillo. Mirad, no tengo ni papeles, ni folios, ni leones, ni nada. Espero que les conozcáis la música que está bajo fondo, que sin duda es mucho más importante de las palabras que os voy a decir yo. Es el Nesundorma de Giacomo Cuccini. Quizás la mayoría de vosotros recuerden solamente la parte final donde dice al alba vinceró. Y es verdad, al alba ganaremos. Pero lo que quiero decir es que hablando de actividades esenciales y no esenciales y todo lo que se genera alrededor de eso en estas semanas, yo quiero decir que no creo que todo lo que gastemos en el supermercado estos días, que es una actividad tan esencial para nuestro supermercado. Y lo que necesitemos es mucho menos material y mucho más espiritual para la salud de Dios. No podemos prescindir de la música, no podemos prescindir de la cultura, no podemos prescindir de este cielo ni de este ánimo que nos esperamos. Y podemos prescindir de sacarnos, de abrazarnos, de estar viendo un concierto, de estar viendo un museo, de estar apreciando un cuadro, de obra de agua, de estar bailando. Yo estoy segura que vosotros si no descubierais estaríais pasando así en una santa que entonces no esenciales. Así que os recuerdo que la vida es un momento, la vida es un momento. y hay que pensar que hoy estamos y mañana no. Entonces, nunca como ahora, tenemos la obligación de disfrutar la vida de una manera responsable y de cuidar de la vida de los demás. Y una de las mejores forma de cuidar de la vida de los demás es queriéndole y aportándole lo único que no se puede aportar a través de cosas materiales. O sea, nuestra nuestro perilla, nuestro costo al centro y al alcance de todas las personas que tenemos a nuestro lado. Y eso también genera señores, rentabilidad. Sepáis que la mayoría de los ingresos que vienen de esta tierra y de esta zona no vienen por cosas materiales. Vienen por estar disfrutando la vida. Vienen por estar al aire libre, al sol. Y vienen por estar apreciando cosas tan sencillas y tan bonitas como esta un cielo y la playa. Para estar saliendo con nuestras mascotas, aquí la tengo, es mi comodita. Y todas estas cosas no tienen precio. No tienen precio, pero sí que tenemos que valorarlas. Valorarlas. Y cuanto antes se encuentran nuestros gobiernos, mucho mejor. Porque hay que abrir, a volver a vivir con las actividades que son esenciales para almas y corazones distintas. Que no necesitan mucho. Que no necesitan mucho pan, mucha comida. Muchos alimentos. Necesitamos estar nutridos por cosas que nos alegren la vida. Y por sentimientos que nos hagan estar bien. Y que nos recuerden que estamos en este mundo con un fin. ¿Vale? Y este fin es de cuidarnos todos a los demás. Y con eso os deseo feliz Pascua. Que lo disfrutéis todos. Y que estéis en paz. Porque lo único que nos queda es vivir esta vida lo mejor posible. Chao. Chao.